¿Cuáles son las principales características de los vehículos? ...aproximadamente este coche de unos 175 kilómetros de autonomía, una velocidad punta de 135. El tiempo de carga es entre 6 y 8 horas de carga completa y la principal diferencia es, tanto estos coches se llaman ZD porque es cero emisión, no tienen emisiones de gases, no existe el tubo de escape, por lo cual no hay gases de efecto invernadero y tampoco nada de ruido. ...económicamente supone un consumo mucho más barato ya que para hacer 100 kilómetros aproximadamente la carga es de 1 euro por cada 100 kilómetros, mientras que un coche normal suele estar consumiendo unos 7 litros de combustible, 7 o 8 litros, pues redondeando el litro está a 1 euro, pues estaríamos hablando de 7 o 8 litros por cada 100. ...la política de Renault, Renault lo optó por que el cliente no comprase la batería, ya que la batería es bastante cara, sino plantea un rating de batería. Con esta política el cliente puede comprar un coche eléctrico al mismo precio que un diésel, gracias a las subvenciones que actualmente el gobierno. ...para los coches grandes son las subvenciones hasta un tope de 6.000 euros y para los Twizy hasta un tope de 2.000 euros. La batería no la compra el propietario, sino que el propietario en función del kilometraje y el contrato, la duración que haga, va a pagar un renting que va para el Twizy desde 40 euros al mes y para los coches grandes desde 70 euros al mes. ...el cliente está obligado a instalar un wallbox en su casa, tiene que tener un sitio techado para poderlo instalar. Y si estamos hablando del Twizy, es tan sencillo como tener una toma que tenga tierra, es decir, es un enchufe normal, sin mayor complicación. El consumo del Twizy en recarga es aproximadamente el de una plancha doméstica. Los tiempos de carga, como he dicho, los coches grandes están entre 6 y 8 horas y el Twizy aproximadamente unas 3 horas para hacer carga completa. Estamos hablando de eso, que aproximadamente para 100 kilómetros de recorrido, en kilovatios de electricidad, el cliente pagaría en torno a 1 euro. Mientras que, digo, un coche medio gasta unos 7 litros de combustible, que viene a ser unos 7 euros. Entonces estamos hablando de que cada 100 kilómetros unos 6 euros de ahorro, que es lo que hace que amortice ese renting de batería mensual. Además, el otro tema económico que nos ayuda es que actualmente para los coches se fabrican hoy en día, se estima que la vida en media es de 12 años, pues para esos 12 años el mantenimiento total del coche oscila entre un 30 y un 40% más barato que un coche de combustible normal. No hay que hacerle cambio de city filter, no hay que hacerle cambio de correa de distribución y otras operaciones. Si el cliente supera los 18.000 kilómetros anuales, ya está en el equilibrio. Si ya, mientras cuanto más supera esa cantidad, ya está ahorrando dinero. Es un enchufe inteligente en el cual el cliente cuando compra su vehículo, los compañeros de venta le tienen que hacer dos principales preguntas. Si ese recorrido diario no supera los 80 kilómetros hora y si tiene un garaje o un sitio techado donde instalar el wallbox. El wallbox es un enchufe inteligente. El cliente cuando compra este coche le llegará una tarjeta con sus datos, pasa por ese enchufe inteligente, se activa la carga y desde ahí se centraliza la carga. Estamos hablando de unas potencias muy fuertes, las baterías estamos hablando de unas baterías de 300 kilos con más de 400 amperios de carga. Por lo cual no se puede poner en un enchufe normal porque habría riesgo de sobrecargas en las redes locales y de posibles cortocircuitos. Entendemos que un cliente que, si estos coches tienen una autonomía media de unos 160-180 kilómetros, si un cliente tiene que estar cargando al día la batería, va a ser un producto por el cual no va a estar satisfecho. Por eso entendemos que los clientes que superan a diario más de 80 kilómetros hora ya van a tener el riesgo de que se quede en su trayecto diario sin batería, sin carga. En el wallbox local, el de la casa, el que tenga al cliente en su casa, va a estar entre las 6 y 8 horas. Aquí en nuestra instalación disponemos un sistema de carga rápida que en media hora la batería se carga un 80%. Pero claro, estamos hablando de un taller con una potencia eléctrica bastante más potente que tú o yo podemos tener en nuestra casa. En el futuro, obviamente, se desarrollarán en las gasolineras cambios de batería. Y también habrán puestos de carga rápida cuando más adelante en los aparcamientos públicos y en zonas comunes como puede ser un parque delante del cabildo y demás, necesitan estos puestos de carga rápida y el cliente puede ir más tranquilo circulando. En Lanzarote actualmente tenemos tres perfiles principalmente. Tenemos, como dices tú, esa persona que tiene una gran concesión ambiental, un ecologista, que entre sus prioridades está por encima del precio la no contaminación, el tema del medio ambiente. Tenemos también a aquellas personas que quieren estar a la última en temas tecnológicos. Esas personas tanto que quieren el último portátil, el último teléfono, pues esto es un mercado también tecnológico que tiene cierto interés. Y también hay empresas locales que tengan repartidores. Porque ya hemos dicho que siempre que una persona no supere un kilometraje grande a lo largo del día, pero haga muchos kilómetros en todo el año, va a suponer un ahorro importante para la empresa. Pues el cliente, como tiene un renting, no tiene ese tipo de preocupaciones. Si el cliente va a pagar una cuota mensual y si por cualquier casual la batería sale defectuosa, inmediatamente se pondría una batería nueva sin coste alguno para el cliente. De hecho, Renault preconiza que, aunque la batería funcione correctamente, cada cinco años debería de cambiarse. Como el cliente está pagando este renting, ese cambio de batería será sin coste alguno para el cliente. Por lo cual, estás pagando una cuota mensual para tener total tranquilidad y tienes un servicio de asistencia infinito. Me explico. Es normal que hasta que los clientes empiecen a usar este coche y se acostumbren a eso de recargar su coche, posiblemente algún día se quedará el coche sin electricidad, sin carga. Pues el cliente en esta cuota mensual que va a pagar puede llamar tantas veces sea necesario la grúa para que transporte su coche a una zona de carga sin coste alguno. Gracias. 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 Gracias.